Compadre Freddy Musa Te mando a decir Rosita que ella siempre está de duelo Te mando a decir Rosita que ella siempre está de duelo Pero le mandé una carta escrita que le sirve de consuelo Pero le mandé una carta escrita que le sirve de consuelo Deja su tristeza, Rosita no llore Eso es pa' que sepa que ya tengo amores Deja su tristeza, no siga llorando Eso es pa' que sepa que estoy parrandeando ¡Adiós! 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 Rosita no llore Rosita no llore Eso es pa' que sepa que ya tengo amores Deja su tristeza, no siga llorando Eso es pa' que sepa que estoy parrandeando Te mando a decir Rosita que no más vivía llorando Te mando a decir Rosita que no más vivía llorando Yo le mandé una carta escrita y yo estaba parrandeando Yo le mandé una carta escrita y yo estaba parrandeando Que esa tristeza Rosita no llore Eso es pa' que sepa que ya tengo amores Que esa tristeza no siga llorando Eso es pa' que sepa que estoy parrandeando ¡Adiós! Gracias por ver el video.